Muy buenos días y muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación por estar hoy aquí en la presentación de la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Me acompañan el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl, y la directora general de la Mujer y comisionada para la Droga, Esperanza Vázquez. Como ustedes saben, la Consejería de Familia en materia de Igualdad de Oportunidades tiene diferentes órganos de participación y asesoramiento. En concreto, tiene el Consejo Regional de la Mujer, que tiene a su vez dos secciones, la sección de Igualdad de Oportunidades, la sección de Violencia de Género y, además, también contamos con la sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. Pues bien, hoy el órgano de participación y de asesoramiento que se reúne es la sección de Igualdad de Oportunidades del Consejo Regional de la Mujer. En este consejo, en esta sección, pues están integrados o hay representantes de las administraciones públicas, de las entidades locales, agentes sociales, organizaciones profesionales, agrarias, del Consejo de la Juventud, federaciones y asociaciones de mujeres, representantes de los consejos local y provincial en el ámbito de mujer. En definitiva, pues una importante representación que nos permite, pues como no, pues participar y dar participación y asesoramiento a su vez para temas tan importantes como lo que hoy abordamos. Vamos a abordar también en la reunión un pequeño balance de las actuaciones del año 2016 que ustedes tienen en su nota de prensa, pero nos vamos a centrar en dar unas pinceladas de lo que es la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Es una agenda que va a ser el instrumento fundamental para la planificación estratégica para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, que va a establecer las prioridades de actuación y medidas concretas a desarrollar. Es importante destacar que se ha elaborado a partir de un diagnóstico. La propia agenda contiene un diagnóstico de la situación actual de la mujer en Castilla y León y además también hemos tomado en cuenta un cuestionario que hemos desarrollado con la colaboración de 19 entidades y asociaciones que nos han permitido a su vez detectar las fortalezas, las debilidades de las actuaciones que se vienen emprendiendo en materia de igualdad de oportunidades o de lucha contra la violencia de género. Y sobre este cuestionario y sobre estas aportaciones que nos han realizado, como decía, 19 entidades y asociaciones que están y participan de manera activa en el Consejo Regional de la Mujer, pues podemos estar en condiciones de presentar hoy esta agenda. También es importante destacar que la agenda surge del trabajo también de los responsables de igualdad de todas las consejerías del Gobierno regional y, por lo tanto, un plan que viene también, o una agenda que viene sustentada por el compromiso del presidente Herrera al inicio de la legislatura, que anunció que Castilla y León se dotaría de una agenda para la igualdad de género 2020. La agenda tiene en cuenta, sobre todo, los cambios económicos, sociales, normativos que se han desarrollado en estos últimos años, pues se incorporan las nuevas directrices también de la Unión Europea sobre igualdad de género, específicamente el compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres, 2016-2019, y el segundo pacto por la igualdad de género. Nace, por lo tanto, con la vocación de ser un instrumento de planificación integral que aborda la igualdad, que aborda la lucha contra la violencia conjuntamente, adaptado también a la realidad económica, a la nueva realidad social de nuestra comunidad, que atiende a las necesidades y a las prioridades que han marcado los responsables de igualdad de las consejerías, pero, a su vez, las entidades representadas en el Consejo Regional de la Mujer, y que está, además, en plena sintonía con las directrices de la Unión Europea para la Igualdad. Una vez presentada, pues hoy en el Consejo, pues daremos el trámite necesario para su aprobación en Consejo de Gobierno. Será colgado en Gobierno abierto para que cualquier ciudadano pueda aportar. Las entidades que hoy están aquí representadas podrán también aportar y, por lo tanto, podremos mejorar el contenido de esta agenda. Contará con unos indicadores necesarios para hacer un seguimiento, una evaluación, y también se contemplará el presupuesto económico necesario para la ejecución de las medidas durante su vigencia. Como decía, hay un completo diagnóstico de la situación de la mujer y se basa, sobre todo, en este aspecto, en el que se indica, pues sin duda, que existen avances significativos durante estos últimos años en el posicionamiento de la mujer en la vida económica, social y política en Castilla y León. Sí que es verdad que hay avances significativos, pero aún queda mucho camino por andar, mucho camino por recorrer, por eso esta agenda, y que sin duda nos permite decir, en el ámbito del empleo, por ejemplo, que durante estos años se observa una razonable mejoría en la incorporación de la mujer al mercado laboral, en la disminución del paro femenino, en el incremento de la tasa de actividad, en cuanto a la ocupación. En definitiva, son datos, son objetivos, son estadísticas que nos indican que hay una razonable mejoría. Por ejemplo, la tasa de actividad de la mujer es del 49%. Si lo comparamos con 2006, esta tasa ha aumentado 5,38 puntos. O si hablamos de la ocupación, hoy el 56% de los ocupados son hombres y el 44% son mujeres. Ese porcentaje, en el 2006, era 60% hombres, 40% mujeres. La población ocupada aumenta para los hombres un 1,73%, por ejemplo, en el 2015, y para las mujeres un 4,80%. Es decir, el incremento es casi el triple. Bueno, son indicadores que dicen también, o por ejemplo, la tasa de paro, que en el 2015 disminuye en término global 2,77 puntos, hay un descenso del 1,69% para los hombres y de un 4,08% para las mujeres. Pues dato que también demuestra la importante incorporación de la mujer al mundo laboral. Hoy mismo conocíamos también que 9 de cada 10 mujeres con estudios superiores en Castilla y León trabaja. Pero, no obstante, existen y persisten desigualdades, por ejemplo, como puede ser la brecha salarial, la brecha también digital, que en algunos aspectos existe y que debemos de afrontarla con valentía, con medidas y con actuaciones. Respecto a la participación de la mujer, pues igualmente el diagnóstico se dice que la mujer, se contrasta, que la mujer asume mayores responsabilidades, aumenta la participación. Las mujeres en 2016 figuraban inscritas un 56% más en asociaciones de mujeres que con respecto a 2003. Por ejemplo, en cuanto a los órganos de decisión de representación política, económica y social, pues se observa que el porcentaje de mujeres en las Cortes es mayor, en el Gobierno autonómico también, en los gobiernos municipales se ha incrementado la participación de la mujer de forma considerable. Bueno, pues la agenda, como digo, tiene un exhaustivo diagnóstico en el que no me voy a entretener, pero que sí que estará cuando lo colguemos en Gobierno abierto a disposición. En cuanto a la agenda, decir que cuenta con 190 medidas, están agrupadas, está agrupadas en seis grandes ejes de actuación, todos ellos fundamentales para avanzar hacia el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia de género. Bueno, son medidas, dado que el resultado de esta agenda viene de las propias entidades y asociaciones de mujeres y de los responsables de igualdad de las consejerías, pues las medidas son realistas, son medidas transversales, son coherentes con las conclusiones, por lo tanto, recogidas en el propio trabajo y informe que hemos hecho, que hemos realizado y, sobre todo, son realistas y coherentes con las conclusiones y las propuestas que han efectuado tanto los agentes como las entidades que han participado en todo el proceso. Quería destacar varios aspectos. En primer lugar, que es una agenda actual adaptada a la realidad de la mujer en Castilla y León y a los nuevos requerimientos de la Unión Europea en Igualdad. Es una agenda que piensa en clave de igualdad de género. Es una agenda que apuesta de forma decidida por el empleo de la mujer. Hemos visto en el diagnóstico que los datos son mejores que en el 2006, pero, lógicamente, todavía queda recorrido. Una agenda elaborada a partir de una metodología novedosa y participativa, que ya les he comentado, y una agenda que desarrolla sus áreas de forma transversal, de forma contenida también en el tiempo. Y lo que es muy importante también es que es una agenda que trata de implicar, que trata de sumar, que trata también de atraer en su desarrollo a las consejerías, por supuesto, pero también implicando a otras administraciones, al ámbito empresarial, a las entidades del tercer sector, a los agentes económicos y sociales y, por lo tanto, la implicación, la suma de esfuerzos que recoge en sus diferentes medidas esta agenda. Muy brevemente y por áreas. El área uno es la política institucional. Yo creo que este área lo que pretende es avanzar en el principio de igualdad en los procesos, procedimientos y políticas públicas de la propia Junta de Castilla y León. Yo creo que las administraciones, y en este caso la Junta de Castilla y León, tenemos que liderar también los cambios y debemos de ser ejemplos y guía también de un modelo de actuación definido por la igualdad de oportunidades. Se articula en varios objetivos con un número importante de actuaciones. Por dar unas actuaciones quizá más destacables, se creará un comité de igualdad con los responsables de igualdad de todas las consejerías para el desarrollo y seguimiento de las medidas en aplicación del principio de transversalidad, la elaboración, la negociación y la aprobación del primer plan de igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, el desarrollo de una formación especializada también para los empleados públicos y responsables de igualdad, la introducción de cláusulas de igualdad de género en la contratación pública o posibilitar también la participación de representantes de las personas con discapacidad en el Observatorio de Género de la Comunidad de Castilla y León y en el Consejo Regional de la Mujer, porque consideramos muy importante, dado el resultado del Congreso Mujer y Discapacidad, pues que tengan también voz en este ámbito. En el área 2 sería Empresa, Empleo y Tecnología, como he dicho, tenemos que favorecer el empleo, el acceso al empleo, la permanencia en el empleo de las mujeres y también la promoción apoyando las diferentes iniciativas que puedan ir surgiendo. También se persigue en este área facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías como herramienta para su empleabilidad, pero también para reducir la brecha digital. Como actuaciones más destacables, señalar el establecimiento de criterios de acción positivos a favor de las mujeres en las convocatorias de ayudas públicas, la revisión de los convenios colectivos para garantizar la no discriminación por razón de sexo, desigualdad salarial, por ejemplo, el desarrollo de un registro y seguimiento de los planes de igualdad de las empresas o la realización también de campañas de inspección de trabajo para evitar la desigualdad salarial, el acoso y otras prácticas discriminatorias por razón de género. Por dar un dato, en este año 2017 la autoridad laboral va a incrementar un 7% las inspecciones este mismo año en relación con el tema de igualdad en el mercado de trabajo. El desarrollo también de acciones coordinadas con agentes sociales para fomentar la corresponsabilidad, la conciliación, el impulso de la inserción sociolaboral de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, igual que se impulsa el acceso al mercado laboral de todas las mujeres, sin duda una consejería como la nuestra tiene que prestar especial atención a aquellas mujeres más vulnerables, como pueden ser las víctimas de violencia de género, propiciando también su contratación. Fomentaremos también con educación entre mujeres y niñas la formación en el acceso en el ámbito de la ciencia y la tecnología para un posterior acceso al mercado laboral. Otro área es el medio rural, apostar por la igualdad en el mundo rural. Un 40% de las mujeres en Castilla y León residen en municipios de menos de 10.000 habitantes, de ellas casi el 70% son menores de 65 años. Por ello, la agenda queremos que mejore, que facilite el acceso de las mujeres rurales al empleo, a los recursos, favoreciendo así también la permanencia en su entorno en igualdad de oportunidades. Entre las actuaciones más destacables, establecer la titularidad a título individual, pero también incentivar la titularidad compartida de la explotación agraria, con el fin también de tener criterios prioritarios en las ayudas del ámbito agrario. La puesta en marcha de programas de formación en TICS, el desarrollo de programas con asociaciones del medio rural, que son muy numerosas, promover la afiliación también de las mujeres que viven y que residen en el medio rural, la colaboración con la red asociativa de personas mayores, también en el medio rural, o la formación en TICS para potenciar el emprendimiento o el autoempleo. El siguiente área es educación y juventud. Esto está también muy diagnosticado y así lo vemos en los diferentes estudios que alertan sobre la percepción de la igualdad y de la pervivencia, incluso del surgimiento de nuevos roles machistas entre los jóvenes y por eso consideramos que la educación es esencial para construir una sociedad igualitaria. Y por eso el objetivo que perseguimos a través de este área es favorecer la ruptura de roles y de estereotipos, impulsando también la transversalización de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito escolar y universitario y prestando especial atención a la población joven. Por lo tanto, vamos a desarrollar diferentes actuaciones para la educación y sensibilización y que vamos a reforzar. Hemos venido desarrollando, pero creo que hay que reforzarlas. Como actuaciones más destacables, la creación de una red de centros y profesorado que trabajen y se formen en materia de igualdad, la potenciación del responsable de igualdad en centros educativos, la elaboración de materiales didácticos específicos, actuaciones para la sensibilización de las AMPAs, la participación activa de las asociaciones juveniles para poder llegar a más jóvenes, las campañas de sensibilización a la población joven a través del ocio y el deporte. En definitiva, llegar a más y, sobre todo, sensibilizar y tener una red de centros y profesorado que trabajen y formen en materia de igualdad. El área CICO es salud y políticas sociales. El objetivo general es impulsar la integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución de políticas sanitarias y sociales para dar respuesta a las diferentes necesidades derivadas de las desigualdades y diferencias. Como actuaciones más destacables, destacar la promoción de la corresponsabilidad en la crianza de hijos desde el ámbito sanitario, tanto a padres como a madres. La prevención del consumo de drogas. Hemos detectado en los últimos años un repunte del consumo de alcohol y drogas entre las adolescentes y jóvenes. La introducción de contenidos relacionados con la perspectiva de género en los planes de formación de los profesionales sanitarios y de los servicios sociales. O el desarrollo de actividades también con las asociaciones de mujeres en temas de salud y género. Y el último área es violencia de género, que quizá muchas de las actuaciones previas son transversales también, porque hablar de violencia de género es hablar de la máxima expresión de la desigualdad y, por lo tanto, todo lo que hagamos en materia de prevención y educación y sensibilización estamos también trabajando y luchando contra esta lacra. Queremos avanzar mediante sensibilización, prevención y atención integral a las víctimas. Consideramos fundamental el trabajo en red de todos los profesionales implicados. El área sigue la coherencia y se enmarca dentro del desarrollo e implantación definitiva del modelo objetivo violencia cero, que, como saben, nos dotamos de unas directrices en septiembre del 2015. En cuanto a las actuaciones más destacables, prevención y sensibilización dirigida a todos los ámbitos de la sociedad. Elaboración de un protocolo de detección y derivación de casos de violencia de género, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario. Completar el trabajo en red, que ya venimos desarrollando con los agentes implicados a través del Sistema Único de Información. Establecer también una red para la atención psicosocial a las víctimas de trata. El fomento de la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. Creo que debemos de seguir incidiendo en este ámbito, en implicar a las empresas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, para su formación, también, por nuestra parte, y dotarlas de habilidades y capacidades suficientes para poder desarrollar un trabajo. Y también, por ejemplo, apoyar a las familias o personas que se hacen cargo de menores huérfanos de mujeres víctimas de violencia de género. En definitiva, medidas, todas ellas, de vital importancia, trabajadas desde la participación, con innovación y, sobre todo, teniendo en cuenta las directrices europeas en materia de igualdad de género, que, sin duda, nos permitirán seguir avanzando y seguir avanzando, pero, sobre todo y muy especialmente, con la implicación de todos, que yo creo que es una agenda que lo que hace es implicar a todo el tejido de Castilla y León. Así que nos quedamos a su disposición, por si quieren que hagamos… Gracias. 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 Gracias.